El día ya no puede ser si no está tu espíritu Mi canción es para ti Resgataste mi alma por tu hijo que se dio en la cruz Me das paz y protección Que su amor esté sobre ti Te necesito a ti Que su amor esté sobre ti en esta mañana Te necesito a ti Dios A ti Dios Te necesito a ti Te necesito a ti A ti Y solo a ti Mi Dios Solo a ti Mi Dios Solo a ti Mi Dios Solo a ti Te necesito Señor Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Señor Eres nuestro creador Eres nuestro Señor Eres nuestro creador Dile tú me creaste Señor Dile tú me creaste Señor Yo confío en ti Yo confío en ti Señor Mi confianza está puesta en ti Dígaselo Soy amada tuyo Soy amada tuya Soy amado tuyo Empiece a declarar de palabras Empiece a declarar palabras Que salgan de sus pensamientos Que salgan de su corazón Porque de la abundancia Porque de la abundancia del corazón Es que habla la boca Dile Señor Yo soy tu amada Señor Yo soy tu amado Señor Yo te necesito Señor Tú eres mi creador Dile Señor Tú eres mi creador Tú no perteneces Ya a este mundo Eres amada Y amado De parte de Dios El amor de Dios Está sobre ti En esta mañana El amor de Dios Está sobre ti En esta mañana Dile Señor Trae revelación A mi vida Señor Trae revelación A mi vida Señor Trae revelación A mi vida Te amamos Que tu espíritu lo diga Que tu alma lo diga Mi creador ¡Sí! Eres Más jesuoso Rey Eres Mi Señor Eres Dígaselo A jesuoso Rey Amén Eres Mi creador Eres A jesuoso Rey Eres Eres Mi Señor Mi Señor Te necesito Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios A ti la gloria A ti la gloria A ti mi alabanza Dios A ti mi alabanza Dios Eres 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 Mi creador Eres Eres Mi Señor Mi Señor Mi Señor Vamos iglesia Es el fondo de tu corazón Te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito a ti Así es Te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito a ti A ti Solo a ti Mi Dios Mi Dios Solo a ti Mi Dios Solo a ti Solo a ti Mi Dios Solo a ti Te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito Señor Solo a ti Adorarte Solo a ti Cantarte Solo a ti Te necesito a ti Te necesito Te necesito a ti Te necesito Dile Señor Te necesito Te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito a ti, Dios A ti, Dios Te necesito a ti Te necesito a ti, Dios Vamos, hermana, díselo Vamos, mi hermana, díselo Te necesito a ti Te necesito a ti, Dios Vamos, mujer Solo mujeres Quiero escucharte, mujer Te necesito a ti Sí Te necesito a ti, Dios A ti, Dios Vamos, verón Vamos, hermana, díselo Vamos, hermana, díselo